El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Al ver Jesús, que la multitud se apretujaba, comenzó a decir Esta es una generación malvada, pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación El día del juicio, la Reina del Sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará Porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón Y aquí hay alguien que es más que Salomón El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán Porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás Y aquí hay alguien que es más que Jonás Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, esta es la palabra del Señor que nos invita a un verdadero compromiso Pero atención, que ustedes saben que la iglesia siempre insistió mucho en el aspecto de la caridad De la caridad Pero aquí, antes de la caridad, existe otro elemento importante Que es justamente el aspecto de la fe La fe es esencial y fundamental para que nosotros podamos entonces actuar en caridad Pero incluso antes de la fe está la esperanza La esperanza es lo que nosotros estamos anhelando Esperanza viene de esperar Entonces, se dan cuenta queridos hermanos Esa es la espera Y entonces, ya viene, ya está, pero todavía no, verdad Y después, es ahí donde nosotros nos aferramos Esta es la fe, porque yo creo que verdaderamente el Señor Entonces, transformará mi vida, transformará mi sociedad Transformará mi comunidad Mi familia Y esto es lo esencial Entonces, ahí está la fe Pero, queridos hermanos Después, como les estaba diciendo Después, viene el aspecto de la caridad Upea Ñandegüerajana Yikatujangwaisha Ahí está No quedar con las manos paralizadas ¿Se acuerdan? Del milagro que Jesús hace con aquel que tenía paralizada la mano Quiere decir el obrar El actuar El hacer algo por la comunidad El cristiano es el que actúa El cristiano no es el que dice la, 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 la Sino que sobre todo es el que entra en acción Y hoy, aquí a Jesús Solamente y simplemente le están pidiendo signos y señales Y sin embargo, el Señor Aquí se va a comparar Nada más y nada menos que con Jonás ¿Verdad? Él que fue enviado a este pueblo de Nínive Este era un pueblo súper enemigo Y ahora entonces Él considera Que este mismo pueblo Imagínense Hemos leído hace poco también sobre este libro de Jonás Una de las partes En uno de estos domingos pasados ¿Verdad? ¿Y qué es lo que había pasado? Y justamente En ese tercer domingo El tiempo ordinario Nosotros habíamos dicho ya Se va y predica Y él Y palabras así Entonces Este Inguero viable Inguero viable Algo Que Sucedió Porque Los ninivitas No le interesaba No era el Dios de ellos El Dios Yahvé Sin embargo Jonás se va y les predica Entonces Jesús utiliza Esta misma parábola Este mismo cuento Esta misma analogía ¿Verdad? Aplica Aquí hay alguien mucho más grande Que Jonás Y después les pone Todos estos otros ejemplos ¿Cómo es Que estos Que no Conociendo a Dios Llegaron a entender Y a comprender La presencia Y el accionar De Dios En la vida De la comunidad Primero los ninivitas Jonás predica Tres días Dice que hacía falta Para atravesar Toda esa ciudad inmensa De los asirios Un día antes de Aguata Y después de un día Todos se convierten El rey Que ahí mismo Que ahí mismo Decreta Ayuno Para todos O Aguata Y más todavía Para ser un poco chistoso Ese cuento Esa novela Que tenemos ahí Dice que también Los animales Se vistieron De sallal Y se sentaron Sobre ceniza Es para decir Queridos hermanos Que la fuerza Y el efecto De la palabra De Dios Cuando nosotros Lo decimos Con una convicción Cuando nosotros Lo decimos De la propia vida Evidentemente Que tiene Sus efectos Y eso es lo que Nos quiere decir Vino también Dice la reina Ya del sur De Saba Vino para escuchar Que para lo que decía Salomón Hay bonda Y famoso Y te Este rey Y Jesús se compara También con Salomón Y le dice ¿Saben qué? Aquí hay alguien Que es mucho más Que Salomón Apeaco es cierto Es nada más Y es nada menos Que Dios Encarnado Es el hijo de Dios Que está en medio De nosotros Que camina con nosotros Y hoy Nos está llamando Una vez más A una verdadera Conversión Que así sea Que así sea Que así sea